Hola a todos y bienvenidos al curso de Metasplay Framework. Me dedico a la seguridad informática y al análisis forense digital. Una de las cosas que más me gusta o mis pasiones podemos llamarlo es el análisis de malware y el análisis de redes descentralizadas como puede ser Tor, I2P, Freenet, Ceronet, Iberborea y toda esta cantidad de redes raras y oscuras denominadas que hay por ahí. Vamos a hablar un poco del curso de Metasplay Framework. Unas pautas aquí sobre la herramienta. Es una herramienta enfocada exclusivamente a auditores de seguridad, aunque hagan uso de ella los ciberdelincuentes también, evidentemente, porque al estar colgado en la red es algo que podemos usar todos y cada uno lo usa a su manera, ¿no? Pero bueno, la intención de esta herramienta es para los auditores de seguridad, tanto del equipo Red Team como los Blue Team, defensivo y ofensivo. Es una herramienta multiplataforma. Podemos interactuar con otro tipo de herramientas externas como puede ser Nesus y Nmap, ¿vale? También podemos importar nosotros nuestros propios exploits o nuestros propios malware que tengamos fuera y ejecutarlos desde la terminal de Metasploit. Es muy completa. Esta herramienta tiene también otros servicios como puede ser una máquina virtual para ejecutar esta herramienta contra ella, ¿vale? Un poco el índice. Veremos un poco la introducción a Metasploit, los requerimientos, la arquitectura, los módulos y localizaciones, ¿vale? Para saber un poco cómo movernos por la herramienta. Veremos también la instalación en sistemas basados en Unix, en Linux, a Debian y todo este tipo de sistemas operativos. También lo veremos en Microsoft Windows para el que le guste usarlo en este sistema operativo. También veremos la configuración de este. Ejecutaremos su servicio de Metasploit necesarios para que este funcione correctamente. Veremos los comandos propios de MSF console. Usaremos exploit. Veremos los tipos de payload. Generaremos nuestros propios payload. Veremos las bases de datos necesarias para Metasploit y la shell propia de Metasploit. Perdón, perdón. Esta shell es muy potente ya que trabaja a bajo nivel y, bueno, tiene un montón de opciones, ¿vale? La veremos durante el curso. Daremos un módulo de Information Gathering que es recopilización de información. Escanearemos puertos, tanto con Nmap como un escáner interno que tiene Metasploit. Averemos un poco de descubrimiento de vulnerabilidades con Nmap, que aunque sea un escáner de IPs y puertos y servicios, tiene una opción muy buena para las vulnerabilidades. Y también usaremos Nessus, ¿vale? En su versión gratuita. Y aprenderemos un poquito a identificar servicios y protocolos, ¿vale? De máquinas comprometidas. Bueno, con lo que os decía de los escáneres, Nmap y Nessus, dos herramientas muy potentes. Usaremos los ataques del lado del cliente. Este apartado es muy interesante, ya que el eslabón más débil de toda cadena suele ser el usuario final. ¿Vale? Veremos Trojanos para Linux. Así nos quitamos el mito de que virus para Linux no hay. Phishing, que son técnicas de rodo de credenciales mediante el clonado de páginas confiables. Y bueno, crearemos un PDF con una shell meterpreter interna para que en el momento en el que la víctima ejecute este PDF, obtengamos control total de su sistema, ¿vale? Veremos también el módulo de post-exploitación, donde haremos escalada de privilegios para obtener más privilegios en la máquina comprometida. Tener privilegios de escritura, de lectura, en todo el sistema. Programamos la persistencia con la herramienta Netcat. Es una shell creada en un principio para los administradores de red, para poder controlar el tráfico de red en remoto. También usada por los ciberdelincuentes. Capturaremos el tráfico de la máquina comprometida. Capturaremos la pantalla. Todo esto sin salir de MetaSploit, ¿vale? Sin usar ninguna herramienta externa ni nada. Simplemente basándonos en sus módulos. Buscaremos archivos en la máquina comprometida. Con comandos propios también de MetaSploit. Y bueno, probaremos una herramienta muy curiosa. Un módulo muy curioso que tiene también, que es John the Ripper, ¿vale? John the Ripper es un craqueador de contraseñas offline, ¿vale? Se dedica a romper hashes de diferentes maneras. Es muy potente. Necesitamos bastantes recursos de ordenador. John the Ripper es offline, perdón. Y usa más recursos de ordenador que de red, ¿vale? A diferencia de THC Hydra, por ejemplo. Que es una herramienta que hace ataques de fuerza bruta, pero online. Veremos también un poco de Meterpreter Scripting. Configurar Meterpreter para nuestras necesidades. Mantenimiento de acceso. Un Keylogging, que es un capturador de D-Class de la máquina víctima. También veremos cómo hacer persistente Meterpreter. Para una vez que hemos comprometido un sistema, dejar una puerta trasera estable. También veremos un poco el uso avanzado de Metasploit. Donde con un archivo ejecutable de Windows confiable, insertaremos código malicioso. Para infectar a la víctima final, perdón. Usaremos un entorno gráfico para Metasploit que se llama Armitage. Es una herramienta muy intuitiva. Muy fácil de usar. Y muy cómoda para las auditorías, ¿vale? Y por último vamos a ver los módulos auxiliares, que no son pocos. Que son herramientas específicas para escaneos específicos y para cosas muy concretas, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo un poco el temario que vamos a ver en este curso. Es completamente ético. Lo que queremos enseñar aquí es a que os animéis a ser auditores de seguridad, a proteger sistemas, no a atacarlos. La intención de OpenWebinar es ver la capacidad que podemos llegar a tener con estas herramientas y, bueno, y por qué no, que sea nuestro futuro oficio, ¿vale? Si os ha gustado, si os interesa el hacking, si os interesa Metasploit, pincháis aquí y os apuntáis al curso. Un saludo y happy hacking. Un saludo y happy hacking. Un saludo y happy hacking. Un saludo y happy hacking.